aquí y ahora martes 4 de agosto antes de rezar busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración lee despacio el evangelio del día para prepararte puedes elegir alguna oración que te conecte con dios por ejemplo ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo se acercaron a jesús unos fariseos y letrados de jerusalén y le preguntaron porque tus discípulos desprecian la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer y llamando a la gente les dijo escuchad y entended no mancha al hombre lo que entra por la boca sino lo que sale de la boca eso es lo que mancha el hombre se acercaron los discípulos y le dijeron sabes que los fariseos han escandalizado al oírte respondió él la planta que no haya plantado a mi padre del cielo será arrancada de raíz dejadlos son ciegos guías de ciegos y si un ciego guía otro ciego los dos caerán en el hoyo comenzando a rezar qué es lo que más te ha llamado la atención del texto intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración para profundizar en la oración escuchad y entended jesús hoy vienes a abrirme el corazón para que tu palabra sea la luz con la que conducir mi vida muchas palabras me rodean noticias y propuestas de plenitud hoy quiero elegirte a ti como único guía de mi camino fijar en ti mis oídos y disponerme a tu voluntad no mancha al hombre lo que entra por la boca sino lo que sale de la boca reconozco jesús que muchas veces me dedico a mirar hacia afuera examinar y juzgar el comportamiento de los demás y a la vez me cuesta pararme para entrar dentro de mí vence hoy esta superficialidad llevándome de tu mano hacia mi interior o mejor déjame mirarme a mí mismo con tus ojos de amor y si un ciego guía a otro ciego los dos caerán en el hoyo yo no quiero dar lecciones a nadie jesús cuando soy el primero que necesita aprender cada día prefiero ser discípulo y saberme parte de una familia en la que todos estamos en búsqueda de dios para terminar la oración puedes pensar un propósito para el día de hoy y y y y y y